Bien, como expliqué en el video previo, uso la cinta tramada y tapo todas las hendijas en la pared con la cinta tramada autoresiva. Lo corto con la tijera y ya está listo para pasar la primera de las cuatro manos de masilla. Hago la sabiduría de que en general pongo la cinta tramada en pequeñas secciones de donde estoy trabajando e inmediatamente vuelvo para pasarle una primera mano de masilla porque el adhesivo no siempre es de buena calidad o hay algo de polvo en la pared y con el tiempo comienza a caerse. Hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, por eso seguimos avanzando. ¡Gracias! ¡Gracias!